¿Coco me copias? Te recibo Vale, vamos a hacer un pequeño mate Te he perdido, repite, cambia Creo que os han escuchado mover el vehículo, ¿eh? En Congo salid ya Recibido, volviendo el vehículo Vale, vamos a hacer nosotros una bajada hasta Charky a ver si atraemos la atención del helio He recibido, la parte Whisky-North Whisky es despejada Ojo, que están por la zona de piedras, ¿eh? Recibido Recibido Escuchamos fuego cercano a la entrada... Eh... Whisky del almacén En Congo, los tenemos abajo en el pueblo, justo en una casa de dos pisos, cambio Están en las casas del sur, pegadas en coordenadas 181-153 Tirad con ojes al pueblo, ¿vale? Que se derruyan las casas, hace de ahí el caos, que se acojonen He recibido Lo subimos aquí y tiramos de aquí Porque si no, desde ahí le vas a dar a los árboles Desde abajo Debo tirar y volver a bajar Si no... Como tenga alguna mira nos revienta Eh... Supongo que habéis escuchado por radio, ¿no? Sí, sí Sí Vale, voy a mover el coche Vamos a ponerte a ti, Colum, en un sitio donde nos puedas cubrir Y tú puedes tirar unos pepinazos Vamos por carretera No creo que es que era más, mejor Vale Eh... Casi bájate por aquí, descresta, gacha... o tumbao Para ver qué puedes ver Eh... De donde estábamos Pues lo mismo que no Más o menos Avísame cuando tenga alguna viscola después Sí, alto ¿Estáis bien? Bueno, os he identificado en Congo Column en Congo Vale, yo estoy bien Estos no sé si están vivos o no Vale, intenta retroceder el Column ¿Cómo situación? ¿Estás retrocediendo? ¿Dónde estáis? Estamos en el almacén Vuelve al almacén y nos regrupamos por aquí Han petado el vehículo justo a mis 12 Ha caído muy cerca Vale, Mike, bájate el volumen de la voz al mínimo y comunicación solo por radio Están más en fin Lombo 250 están ya donde el mu... Están ya en el complejo, ¿veis? Esto es 12, Column Te veo, te veo Su voz es aquí Enemigo, rumbo 2-4-0 desde nuestra posición, repito, 2-4-0 Mike, apártate detrás mí Vale, Column Vale, mantén esa apertura ¿Nos escuchas? Cambio Preparado Ate listo Fuego, fuego, fuego Atlante en Congo Hemos sido cazados y devueltos al almacén Volvemos a la posición anterior Copio Los tenemos ya pegados al almacén a unos 100 metros Con un buzo whisky He recibido Column, me interrogo ¿Sigues en la misma posición? Cambio Negativo Estoy abajo en el complejo Interrogo, ¿en qué zona? Column Aguizar, me copias también Sur whisky del complejo Aguizar, me copias también Para localizarte Aguizar, me copias también Vamos rojo, Column Adelante Voy a buscar una posición antes Para tirarles Copy ¿Es qué? Espera Has tuve un martel Coge chale un martel Voy a conseguir Ahí, pegate a mi culo ¿Perdona? Pegate a mi culo Estoy a tu 6 Darrogo, bomba, contacto Vale, abandonamos el murro Retrocemos, retrocemos, retrocemos Van hacia el murro Venga, los contenedores Estamos a vuestra derecha. En Congo. Dime. Tenéis una edificación que está al Sureco, que es como un barracón de dos pisos. Mantened ahí. Ese es vuestro sector donde tenéis que defenderlo. Cógete a Fonfo y id con él. El que está pegado a la esquina Sureco del almacén. Afirma, la esquina Sureco. Copy. Bueno, Mayer. Column 20 conmigo. Vale, vamos col... Vale, nos han entrado por... En la abertura, los doce. Vamos a situarnos en la segunda planta del edificio. Vale, eh... En Congo. Dime. Aborta esa... Aborta esa misión. Están entrando por Whisky. Recibido. Hola. Column. Tienes una buena posición, tío. Cavi todo tuyo. Eso lo ha tenido que dar Flanqueen por la izquierda Fuego por el suelto No voy a hacer entrar a la oposición No voy a hacer informe de estado Creo que han caído Aguizador y Colum Vamos o movemos hacia el centro del complejo Colum está operativo aún En el centro complejo cubriendo oeste Confuente Vale, vamos a dar la vuelta por el exterior del muro Vamos a dejarles entrar y les pillamos por la espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya estamos de vuelta Hemos salido del complejo porque nos están flanqueando por todos los sitios Vamos a intentar hacerles una pinza por la espalda ¿A copia? Tengo un visual Contumiendo una Mike Soy Mike, ya estoy con vosotros Y te rogo, saltamos al bosque y les pillamos por detrás Es bien Sur Whisky Visual Está sobrevolando un pájaro Copy Colum, ¿estás? Check por numerales Uno Verde 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 Sí, estaban avanzando por tu izquierda Están yendo Los americanos están yendo muy poco a poco Y creo que los del equipo tuyo Que han salido del recinto Estaban como Ahí está Pues creo que Creo que Ronta Les está Indicando a base de fuego intenso De que no se salgan de ahí Porque les está poniendo Jambis en las afueras En cambio me suena Que eso es una señal De decir No, por aquí no se puede No se puede Te denuncias ¿Vale? No se puede X Cuando sepa En familia Ya Vamos Gracias.